En esta ocasión vamos a decorar una torta envinada para una ocasión especial, ya sea para el cumpleaños de la mujer o el día de la mamá. Entonces comenzamos colocándole color a un bojote de crema. Y con la espátula comenzamos a hacer un movimiento de vení pa' acá, anda pa' allá, vení pa' acá, anda pa' allá, vení pa' acá y anda pa' allá, hasta que todo quede mezclado. Vea primo, el paso siguiente es echarle todo ese bojote de crema al pudín o a la torta si lo quieren llamar así. Entonces comenzamos echándole el bojote de crema en la parte de encima y comenzamos con la espátula o esta vaina que utilizan para que quede lisa, eso parece un palustre pero bueno, acá lo llamamos espátula los pastineros. Y comenzamos a movela, 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 hasta que quede bien, toda la linda, bien lisa, vea. Nos toca mirar que quede bien tapado toda esa parte negra, todo eso hueco negro todo es curilo. Y con la espátula hacemos que toda esta parte quede bien lisa, como si pudiéramos echapando la verga a la casa. Luego comenzamos a quitar el exceso de crema. Ahí donde nos fijemos que está peñucado, le pasamos la espátula para que quede lisita. Esto tiene que quedar bien lisito, bien bonito, como la cabeza de un calvo que queda apenas para resbalar mojo. Entonces hacemos la espátula y ahora posteriormente vamos a decorar, así que pónganse las pilas pelé en el ojo que ahora viene lo bueno. Ensuciamos la espátula con el color azul y entonces comenzamos a pasarla por los bordes de los lados. Eso para que quede bien bonita esa línea y resalta ese color azul fuerte. Luego comenzamos con una brocha chiquitica o lo que llaman también pincel a echar un poco de color de ese dorado así a la parte azul que ya habíamos hecho antes. Para que resalte, para que quede bien bonito, eso es dorado, eso sí queda bonito. Eso lo hacemos alrededor de toda la línea oscura azul. Esto de pronto va a ser trabajoso para aquellos que no tienen práctica, pero los que ya tienen práctica en este negocio, eso va a ser más fácil que peluque a calvo. Ahora con la boquilla estrella comenzamos a hacerle unos ribetes, unas decoraciones por la parte de abajo, para que se vea bien bonito y no se vea la unión de la londa de licopor con la torta. No se vea ninguna franja ahí y que pueda quitar la estética o lo bonito de la torta. En cada unión de la crema entonces comenzamos a colocarle un punto dorado para que no se vea esa unión, para que se vea bien bonito. Ahora colocamos la bailarina a la torta y enganchamos en la parte de arriba. Vamos a hacer un poco de movimiento con la crema vegetal color rosa. Tiene un sentido, esto es bonito, lo que llaman los partereros rosentón, pero en realidad son unos bonitos. Ya comenzamos a echarle una parte de los bonitos, unas cuentas de nuestros tres dorados, es lo que llaman los partereros es blanco, pero yo le digo son cuentas. Y mire, como está quedando de bonito, entonces comenzamos con un cartucho, comenzamos a hacer unos puntos blancos, para que resalte como si fuera nieve. Mire, lo bonito que está quedando. Miren, lo hermoso que está quedando esta baile. Ahora con un cartucho y crema verde, comenzamos a sembrar el popo de hoja en las matices. Miren como está aquí el árbol de Bolivia, le sembramos el popo de hoja a las rosas. Bien, ahora van a devorar, ahora vamos a contar el secreto para que quede el producto. Esta mariposa que me encontré por ahí, es más que es tu guía, pero miren, va a quedar bien bonita encima de la torta. Miren, es tu guía porque esa es de plástico, pero miren como está quedando bonita. ¿Quién no se va a poner contenta la mamá que sale a regalar esta torta? A lo último le escriben la dedicatoria a la que le van a dar la torta, a la mamá, a la mujer o a la pinte de piedra. TIRBA ¡Gracias!